En realidad tuvieron participando de la reunión los 12 representantes de cada uno de los equipos, de los equipos afiliados, y anoche era confirmación de la participación del campeonato y a posteriori organizar el FICTUR y la aprobación del reglamento respectivo. Confirmado hay 10 equipos, hay 12 equipos, que son el Sporting Plunel, son Tomastá y Independiente de Rankele, que solicitaron una prórroga para determinar la confirmación o no en la participación del torneo que organiza la Liga Regional de Fútbol del Departamento General Roca, aduciendo situaciones absolutamente entendibles que están enmarcadas dentro de esta circunstancia de pandemia que estamos viviendo, relacionada con el tema de los protocolos y el transporte, absolutamente entendibles, pero bueno, el resto de los 10 equipos confirmaron absolutamente la participación, por lo tanto, ante esa situación, dimos una prórroga hasta el próximo viernes o fin de semana para que las dos instituciones confirmen o no la participación, y de acuerdo a ello se hizo el sorteo del FICTUR provisorio, de acuerdo a lo teniendo en cuenta la posible participación de los dos equipos. En caso de que uno de los equipos no participe, el equipo que le toca jugar con aquel que decida no participar, va a quedar libre, y en caso de que las dos instituciones no participen, la semana que viene estaremos realizando un nuevo FICTUR en la sede de la Liga. En divisiones inferiores también se puso fecha. Sí, en divisiones inferiores el torneo va a estar comenzando el segundo sábado de abril, creo que es el 10 de abril, después del feriado largo, precisamente de Semana Santa. Ahí hay 11 equipos que están confirmados, o sea, 11 equipos teniendo en cuenta siempre de que los dos equipos participen. En caso de que las dos instituciones que todavía no confirmaron la participación en primera y cuarta división, como marcan los reglamentos de la Liga, tampoco pueden participar en divisiones inferiores. Pero pensando en lo más positivo, que es la participación de todos los equipos, se estaría jugando en dos zonas geográficas, la zona sur y la zona norte, como tradicionalmente se sabe jugar. Bueno, con la reglamentación, donde clasifican un número determinado de equipo, su 12, su 14 y su 16 serían las categorías. Ahí habría un equipo de los 10 que confirmaron en primera y un equipo que todavía no confirmó plenamente la participación en divisiones inferiores, por una cuestión de organización, pero bueno, hay un tiempo mucho más largo para definir esa situación. Así que dentro de 15 días nos vamos a estar reuniendo en divisiones inferiores para definir lo poquito que falte, realizar el feature correspondiente y por supuesto tener ya todo definido acerca de la participación de los equipos que faltan confirmar para ver si participan o no. Y eso determinaría un cambio en el esquema de divisiones inferiores porque si los dos equipos que todavía no confirmaron, es decir Nelson Independiente de Rankele, no participarían tampoco en divisiones inferiores, eso haría que una de las zonas quedaría con 4 y la otra con 6 y bueno, ahí habría que armar una reestructuración. ¿Cuál depende de las confirmaciones correspondientes tanto en primera y cuarta como en la división inferior? Sí, lo que está absolutamente determinado y definido es que el próximo 21 arranca el torneo de primera y cuarta división, en principio con los 10 equipos confirmados y bueno, a la espera en el derrotero de esta semana la confirmación de los equipos que pidieron la prórroga. Vuelvo a repetir, dentro de un marco absolutamente entendible y siendo absolutamente respetuoso de las decisiones de las instituciones, en donde la decisión de la participación o no está dada en la situación en que estamos inmersos en esta pandemia, en donde el punto principal es el protocolo que va a regir o porque se debe cumplir en la competencia, que es el protocolo que emana la agencia Córdoba Deporte a través del gobierno de la provincia de Córdoba y que tiene algunos puntos que pueden significar de una problemática en caso de surgir alguna circunstancia. Todo esto, supuesto, porque no sabemos si puede pasar o no puede pasar, pero indudablemente que la responsabilidad del dirigente en tomar decisiones está también en el marco de esta situación, de ser proveedores, ¿no? Cada institución puerta hacia adentro lo ha analizado, 10 instituciones manifestaron que están en condiciones de competir con este protocolo y el otro punto que fue esbozado sobre la mesa fue el tema del transporte, en donde bueno, hay instituciones que lo solucionan con transporte propio, hay soluciones que lo solucionan de otra manera, pero bueno, en definitiva también es una problemática general la del transporte, no solamente que incumbe al fútbol, sino a todos.